Sal, por favor. Vuestra maldad. Un hombre desea veros. Dice que necesita auxilio. Pero no se acuerdan de que hace siglos exilié a ese mago charlatán. Tendré que refrescarles la memoria. Sí, que pase. Hola, Selina. Celebro volver a verte. ¿Te conozco? ¿Me reconocerías si llevara un nido de ave? Están. ¡Cuánto tiempo! Ya veo que no soy el único que ha cambiado. ¿Qué haces aquí? Esperar que socorras a un viejo amigo. Taleo un árbol propiedad de la Bruja Mala del Norte. Y ella me castigó con un horrible maleficio. ¿Cuál? ¿Tornar tu atuendo en hoja lata? Exacto. Y no solo mi atuendo. A mí también, cada vez más. Y como no haya pronto otro corazón, no quedará nada de mí. Serás una lata ambulante. ¿Qué puedo hacer yo para impedirlo? Existe un objeto encantado, el corazón carmesí. Dicen que se haya oculto en el bosque y que lo custodia un monstruo horripilante. Ayúdame a conseguirlo. Luego tú consigues un corazón. Entonces, ¿qué consigo yo a cambio? ¿Acaso ya no usas tu magia para hacer el bien? Bueno, como tú bien has dicho, he cambiado. Y usar magia para ser mala es más divertido. Es posible. Pero dudo que no quieras ayudarme porque seas mala. Te sientes poderosa. Pero en el fondo tienes miedo. ¿Cómo? ¿Osas hablarme así? ¿Sabes quién soy y qué puedo hacer? Sí. Pero ya no tengo mucho que perder. Que te aproveche la cena en solitario. ¡Guardias! No me da miedo ningún monstruo del bosque. Soy la bruja más poderosa del Reino de Oz. Consigamos ese corazón para demostrártelo.